Ae, ae Y un pañuelo colorado Yo tengo un lugar que me ilumina Y me protege de la gente Con cuatro velas de aceitamos Y tres vasitos de aguardiente Uno entrando para abajo y la candela en la boca Una vela en la mano, un rabo de gato en la otra Y un pañuelo colorado Ae, ae Ae mamá Ae papá Ae bonzo allá comenzó Ae mi loa Papá bocó Ae, ae Mis alis bellas de montón Con un retorno para abajo Y la candela en la boca Con una vela en la mano Y un rabo de gato en la otra Y un pañuelo colorado Yo tengo un lugar que me ilumina Y me protege de la gente Con cuatro velas de aceitamos Y tres vasitos de aguardiente La brujas es un trabajo Con un tabaco en la boca Se dan cuatro zapatazos Para atraer a los hombres Se cruzan los calculeles Para conseguir a las mujeres Se pone seco en los hombres Para conseguir a los hombres Hay una brujita Consígueme una chiquita Consígueme una chiquita Con un tabaco en la boca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.